Me dicen que construya un triángulo rectángulo, de manera que me dan la hipotenusa de ese triángulo, que es la línea AB. Y me dicen que aquí tengo un punto, vamos a ponerlo por ejemplo aquí, el punto P, que es la bisectriz del ángulo opuesto. Eso quiere decir que si este es el triángulo rectángulo, al hacer aquí la bisectriz, pues tengo el punto P. O sea que este ángulo es igual que este, ¿no? Y lo que me están dando es, en realidad, este segmento, que es la hipotenusa, y luego sabemos que esto forma 90 grados, ya que en todo triángulo rectángulo eso forma 90, y por tanto sabemos que en una semicircunferencia, según el segundo teorema de Tales, este vértice debe quedar sobre esa semicircunferencia, ¿no? Entonces ya podemos coger el punto medio de esta línea, que quedará por aquí. A ver. Aquí queda el punto medio. Aquí queda el punto medio. Bueno, en todo caso, luego, porque la vista ya no va muy bien, cogemos aquí una medida mayor que la mitad del segmento, y aquí hacemos lo propio. Y tengo entonces la mediatriz para obtener el punto medio también, mediante un ortogonal que pasa por el punto medio. Bueno, lo habíamos atinado bastante. Bueno, sabemos que aquí queda el centro y, por tanto, la semicircunferencia que pasa por AB ya la tenemos, que es esta. Entonces tengo aquí la semicircunferencia. Bueno, por último, cojo el segmento AB y aquí coloco 45 grados, ¿no? Entonces puedo hacer, por ejemplo, aquí, hago aquí una paralela, o si quiero ya directamente, ya que tengo aquí un transportador, cojo aquí los 45 grados. Coloco la línea esta, y marco aquí 45 grados, que queda en este punto. Bueno, eso quiere decir que la línea 45 grados es esto. Ahora, una vez que tengo aquí ya marcados con el transportador los 45 grados, ahora hago una perpendicular a esta línea. Esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón. A ver si aquí con el trípode me permite hacerlo. Bueno, está chocando aquí, pero bueno, voy a intentar. A ver, así. Choco aquí con la pata el trípode, bueno. Bueno, acabo de hacer una línea que forma 90 grados con esta que iba a 45. Y ahora lo que hago es coger por el punto medio de esto, hacerla perpendicular. Bueno, alguien se habrá dado cuenta ya de que estoy haciendo el arco capaz, ¿no? Entonces hago aquí este arco, y aquí este otro. Tengo la perpendicular por el punto medio. O tengo aquí el centro. Bueno, pues una vez que tengo esto, ya cojo aquí esta medida, y sé que sobre esta circunferencia que tengo aquí, que acabo de hacer, en esta circunferencia todos los ángulos son de 45. Por tanto, donde esta circunferencia corta a esta, tengo ya la solución al ejercicio, que es este triángulo. Recordamos que en el arco capaz, pues pasaba lo siguiente. Cuando tenía una circunferencia, si quería obtener aquí un ángulo, voy a querer, como sé que esto mide 45, ya que es la bisectriz, y esto mide 90, o sea, los dos miden 90, esto es 45, tendré que hacer el arco capaz para este segmento, ¿no? Bueno, pues según eso, en un arco capaz, teníamos que si yo aquí, uno este punto, al centro de la circunferencia, con este, y aquí hago la tangente, o perpendicular, ¿no?, en ese punto, pues tengo que este ángulo, que en este caso es 45, pues se repite siempre sobre la circunferencia, en todos los puntos de la circunferencia, o sea, que todos estos son de 45, ¿no? Bueno, por tanto, sé que sobre este arco, aquí va a caer el ángulo de 45, y me interesa el que pasa por este arco, porque sabía que el vértice del triángulo iba a quedar sobre este arco. Entonces ya sé que la solución es la línea que pasa por este punto y por este. Esa línea es esta. Porque esta forma 90, según el segundo teorema de Tales. Bueno, aquí se duplijo la línea, la línea viene por aquí. O sea, esto forma 90, ya que en una semicircunferencia todos lo forman, y esto forma 45, por lo que acabamos de ver aquí. O sea, que entre estos dos puntos, sabiendo que aquí colocábamos los 45, como hicimos, todos los puntos de esta circunferencia unidos con estos dos me provocaban aquí los 45 grados, ¿no? Entonces sé que en este trozo de circunferencia aquí forma 45, y era lo que me pedía uno. Ahora, tenemos entonces ahí los 45, y aquí los otros 45. Bueno, por último, para que quede más claro el ejercicio, pensar simplemente que aquí hay los 45 en el triángulo rectángulo, que esto, como era el punto que definía la bisectriz, aquí hay los 45, que según el arco capaz aquí hay los 45, y aquí lo tenemos los 45 y los 45, ¿no? Entonces la intersección de esta pequeña circunferencia con esta me define realmente ese punto que es el vértice que estaba buscando del triángulo rectángulo. Aquí tengo la circunferencia del arco capaz, y esto sería la circunferencia del teorema de Tales, también arco capaz para 90 grados, ¿no? Bueno, pues solución sencilla a un ejercicio de selectividad.